Hola gente bonita de Facebook, YouTube e Instagram, pues aquí nada más comentándoles, invitándoles a que pasen a checar nuestro nuevo canal de música, el cual fue abierto para poderles así compartir de manera más fácil todas las canciones que bailamos en nuestras clases completas, tanto como de las clases de Mariela López, de Marichu y Hernández y de su servidor Ulises Spartacus. Pasen a checar ese nuevo canal, el cual lo encuentran como Spartacus Music, música para clases de baile. Esto lo hacemos con la finalidad de compartirles de una manera fácil todas las canciones que manejamos en nuestras clases, ya que mucha gente nos ha venido preguntando por los links o que cómo la pueden conseguir y pues se las hacemos de una manera fácil, ya que las canciones que nosotros utilizamos, no todas las sacamos de YouTube. Hay algunas que las modificamos, las personalizamos, hay otras canciones que nos hacen llegar de otras fuentes, pero no se preocupen, en unos días va a quedar toda la música, toda la música de nuestras clases en este nuevo canal. Ahorita solamente van a encontrar las canciones de las rutinas completas más recientes que hemos subido, pero conforme pasen los días van a encontrar ahí absolutamente toda nuestra música totalmente gratis para que la escuchen, para que la descarguen, para que la usen en sus clases. Entonces, acá no se vende la música, nosotros vamos en contra de eso. Y otra cosa bien importante, estas canciones que las vamos a subir no tienen problemas con copyright, con derechos de autor, así que pues las canciones que les agraden a nosotros y las descarguen, las pueden subir, las pueden utilizar sin ningún problema en las plataformas como de Facebook, como Instagram, también en YouTube, no van a tener ningún problema de que les eliminen o les silencien sus videos y sus audios. Y pues, disfruten gente bonita este nuevo canal, espero puedan apoyarnos dándole difusión al canal, recomendándolo y recuerden, bien importante, no olviden suscribirse al nuevo canal y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de los videos que iremos subiendo. Yo les mando muchísimos besos a toda esa gente bonita que nos sigue y nos apoya y saludotes de parte mío, de Mariela y de Marichuy, desde León, Guanajuato, hasta donde nos estén viendo. Muchísimos besos, un abrazote. Otra cosita, rápido, no se pierdan, video nuevo de su servidor, a más tardar el lunes o martes. Así que ya saben gente bonita, esperen un nuevo video la próxima semana y ya a partir de ahorita pueden pasar a checar el nuevo canal de música que acabemos de hacer para todos ustedes.